Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIP durante esta semana. Inauguran empresa que generará 400 nuevos empleos directos. El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, participó en la inauguración del NSO Sourcing Contact Center, que con una inversión de 5 millones de dólares generará 400 empleos directos, lo que reafirma la confianza de los inversionistas en el clima de negocio que les brinda el país. Destacó que estos números son el resultado de un arduo trabajo y representan el compromiso de seguir construyendo el país que queremos. Afirmó que la República Dominicana tiene toda la estabilidad y seguridad jurídica para recibir y brindar apoyo a las inversiones extranjeras. En el MIP, somos mucho más.